Hoy me encuentro con mi amiga Dani Vidrio, colega por cierto, también es psicóloga y nos va a explicar, bueno ella no sabe lo que yo le voy a platicar, que le voy a preguntar porque si no se me pone nerviosa, pero el tema es, ¿qué son los mandalas? Ok, me encanta estar aquí contigo y ser amigos desde hace tiempo, te voy a explicar un poquito de qué son los mandalas A mí y a ellos Ok, les voy a explicar un poquito de qué son los mandalas Ahí les va, los mandalas, la palabra mandala significa círculo Ok Círculo sagrado y eso viene de la India y su significado es en sánscrito Mandala, círculo de luz o círculo O sea, mandala quiere decir Sí, mandala en sánscrito significa círculo o lo interpretan como un círculo de luz Ok Por lo regular por eso conocemos que los mandalas siempre están en un círculo Sin embargo, no siempre debe de ser así Después, bueno, los usan los tibetanos y crean... Nació en la India Ajá, nació así en la India Y lo que ellos hacen es como un trabajo con los mandalas de estar aquí y ahora Ok Y ellos lo que hacen es que crean los mandalas con arena Ajá Entonces ellos van haciendo oraciones, van estando aquí en el ahora, entonces van haciéndolos Los indios hicieron eso Ajá Y después los borran Sí, para el desapego Claro, justo y trabajan... La impermanencia Exacto, trabajan el desapego, entonces esa es una forma muy bonita Después los mandalas se van replicando en todo el mundo ¿No? Y entonces es bueno porque aquí también hay mandalas en las catedrales, en las iglesias Vemos muchísima figura, muchísima arquitectura Como adornos Exacto, ajá En los vitrales Sí Están los mandalas Entonces, ok, se generan en la India pero también en los otros países están Por ejemplo aquí en México, tú has visto un mandala, por ejemplo Podríamos decir que el calendario azteca es un mandala Ok ¿Por qué? Porque ahí te va como yo he aprendido a interpretar los mandalas Después viene el psicólogo Carl Gustav Jung Que retoma los mandalas y empieza a sanar a la gente a través de los mandalas Carl Gustav Jung estuvo en la guerra y entonces él a sus pacientes los empezaba a dejar como método de terapéutico dibujar Dibujar mandalas y entonces empezó a ver que la ansiedad de las personas disminuía ¿No? Y entonces empezó a verlo como un trabajo con ellos Y lo que Carl Gustav Jung nos dice es que el mandala nos representa a nosotros mismos Así, tal cual te representa Por eso se venden actualmente hoy los libros esos de mandalas Claro, para colorear Ajá, y ahí te va con la experiencia que yo he tenido Yo he tratado de investigar y de estudiar un poco más allá los mandalas, ¿no? ¿Qué pasa con los mandalas? Los mandalas pueden ser un círculo o pueden no ser un círculo Pero tienen símbolos ¿Ok? Todo mandala tiene símbolos y tiene geometría Y esos símbolos de geometría nos dicen algo Siempre nos están diciendo algo Entonces un mandala no solamente es Ah, pues hay coloreado ¿Podrías... ¿Se relaciona mucho con las pruebas psicológicas con los test? Claro, es como... Pero tipo espiritual, ¿no? Exactamente, es como un poquito así Porque, por ejemplo, ¿qué significa en todo el mundo una planta? ¿Vida? Vida, tierra, fertilidad, materia, ¿no? ¿Y qué significa un pájaro, por ejemplo? Igual, vida Vida, pero... Volar Volar, libertad Cielo Sí, sí Entonces ya tienes símbolos que culturalmente ya aprendiste Qué significan y que te dicen algo Entonces todo eso lo plasman en un mandalo, en una figura Exactamente, todo eso lo plasmas ya sea tú mismo O los demás, o quien cree mandalas Lo plasman en una figura Ya sea círculo, sea corazón, sea cuadrado Porque hasta eso te está diciendo, ¿no? A ver, entonces Si entendí bien Un mandala es personal... Es como personalizado, ¿no? Es como... Puede ser personalizado o puede ser no personalizado Por ejemplo, podemos tener un mandala que tenga corazones Y que tenga como un trébol Pero ese mandala te ayuda a ti en algo Y a mí me ayuda en algo diferente Ah, sí, sí Hay una intención Exactamente, hay una intención Porque tal vez tú lo vas a utilizar para algo O tal vez te haga a ti sentido en tu vida Y a mí no ¿Sabes? Y eso es lo padre con los mandalas Que puedes tú sentir afinidad a uno o a otro Y eso depende de lo que cada uno tenga que trabajar internamente Por ejemplo yo Que sabes que me gustan... Soy carnívoro, ¿no? Me gusta un chingo la carne Y a mí, las frutas Por ejemplo, me gusta el tigre Me gusta el animal carnívoro como tal El águila Me gusta mucho Claro Si yo te mandara hacer, por ejemplo Que hicieras mi mandala ¿Qué podrías poner, por ejemplo, así de...? ¿Necesitarías saber qué me gusta? Lo que yo te daría sería como varias opciones ¿Y qué pasa también? Con los mandalas entran los colores Entonces también seguramente vas a escoger ciertos colores A ver, tú ya me conoces como qué color escoger No sé, como un verde Como un café Como un color medio tal vez Como amarillo El azul casi no me gusta O sea, azul Pero como un poquito esos colores El azul Bueno, entonces, conclusión ¿Qué es un mandala? Un mandala es un símbolo Puede ser en círculo o no Pero es un símbolo que te está comunicando algo Ok Para mí, para mí, personalmente Eso es un mandala Es un símbolo que puede contener muchos símbolos Mucha geometría que te está diciendo algo Y no necesariamente necesitas pertenecer como una religión Para cualquier persona No, para nada No, al final ¿Qué pasa? Ellos van un poquito más a la parte espiritual Van un poquito más a como lo que tú necesitas Lo que tú sientes Un cristiano Un católico Claro No, y te voy a decir algo O sea, en todas las religiones Cristiano, católico, musulmanes Tienen mandalas Por ejemplo, aquí que muchos somos católicos O son Yo no soy católico Por ejemplo Podríamos considerar un mandala Como el laberinto de Chartres No Que está en Francia Es como un laberinto Pero al final es un mandala Ok Está en forma de círculo Y te está diciendo algo Que por ejemplo Mandala es O laberinto es Labrar el interior Y entonces es un proceso De figuras De símbolos Que te están dando una información Y Digo esto ya A lo mejor me salgo del tema Pero ¿Tiene que ver que la moneda sea redonda? Con algo de lo que Podría ser Que tuviera una relación Porque es como algo Que está como muy relacionado Para todos los seres humanos El círculo siempre Ha sido muy importante Porque el círculo Representa Fluir Como ese intercambio Entonces Por eso así son las monedas Venga, sube, dar Entonces Por eso te digo que Muchas mandalas Principalmente son en círculo Pero también lo importante es Si tú puedes encontrar un mandala Que no es un círculo Y es una flor Ok Está maravilloso Si encuentras un mandala En cuadro O en rectángulo En rombo Está padre Porque nos vamos a limitar A un círculo Y entonces ¿A quién tú, Dani Le recomiendas O quiénes Son de esa banda Que usa mandalas ¿Quiénes son? Y primero ¿Quiénes son? Los que están metidos En esa banda Por ejemplo Mi mamá Luego ahí se pone a colore Yo no No, pero Digo, sé que Por ejemplo A mí nos gusta ¿Quiénes son Los que usan los mandalas? ¿Y quiénes Este ¿Quiénes podrían? O ¿Cómo ¿Cómo les Les metes A la gente Que no tiene Ni idea Qué es un mandala? O sea ¿Cómo les vendes Ese día de ahí? Ahí te va Todos podemos Utilizar mandalas Pero lo más bonito Es que Todos vemos Mandalas Todos los días En nuestra vida Los ojos son redondos Los ojos son redondos Por ejemplo El sol ¿No? Una flor Sí, o sea Nosotros Alrededor Y en nuestra vida Cotidiana Tenemos muchos mandalas Y estamos siempre En contacto Con muchas formas Geométricas Ese es Número uno Número dos ¿Cómo puedes Utilizar los mandalas En diferentes áreas? Puedes utilizarlos En tu casa Puedes colocarlos Estéticamente Estéticamente Pero también Entonces todos los días Estás recibiendo algo Por ejemplo Si tienes un mandala Que trae símbolos O que contiene símbolos De abundancia O que contiene símbolos De amor Si tu mente Todos los días Lo ve Entonces va a empezar A hacer un cambio En tu vida A nivel cognitivo A nivel cognitivo Empiezas a hacer un cambio ¿No? Es como Si ves la palabra Amor Todos los días La repetición Exactamente Entonces algo Va a pasar en ti Entonces primero que nada Eso impacta en tu vida En tu casa Un adorno Es un adorno Estéticamente Y te da una información Por ejemplo Un cambio Ajá Y genera en ti un cambio ¿No? Eso es padrísimo Luego también Por ejemplo En Francia En Europa Ya se lleva a cabo mucho Esta parte de terapia Y de meditación Contemplativa Muy recomendable Entonces Como trabajas Con los colores Como trabajas Con los símbolos Con un mensaje Entonces empiezas a hacer Como esta terapia Contemplativa Puedes poner Música Puedes poner algún Aroma Incienso Y estar contemplando En mandala Y ver que sientes Ver que pasa por tu mente ¿No? Trabajar con eso Entonces Y ahora Desde cuando tú Trabajas Con los mandales ¿Cómo los descubriste? ¿O cómo Salió eso de ¿Por qué a Dani Le gustaron los mandalas? ¿O cómo los conocían? ¿Cómo fue la historia? Pues mira Llevo trabajando Con ellos Como Desde el 2015 A mí siempre me ha gustado A mí me ha gustado Mucho dibujar Y hacer como Toda esta parte Pero me gusta mucho El arte Y Me gusta mucho Hacer siempre Cosas como Nuevas Como muy innovadoras Porque Yo no Tengo experiencia Haciéndolo Pero me imagino Que siempre es una Nueva experiencia Que tú tengas Un mandala Un ojito Y va a ser diferente Al que hagas Exacto Hace un mes Un día O sea va a ser diferente Sí Eso es muy distinto Y ¿Cómo nació el gusto? El chiste es Empezamos a hacerlo Así como Pero ¿Tú viste un mandala En dónde? ¿Cómo fue? No creo que A los cinco años Tú ya conocías un mandala No, no, no Para nada O sea tío Siempre estamos como En contacto con Pero conscientemente No sabemos que son mandala ¿Qué pasa? Que yo Me gusta mucho Toda esta parte De otras culturas Investigar De la India Y empecé a saber de ellos Empecé a Tener un poquito De información De geometría Y entonces Empecé Qué padre ¿No? Vamos a dibujarlos Vamos a hacerlos Y esta parte De poder nosotros Crearlos ¿No? Desde Hacerlos en madera Hacer el diseño Investigarnos Sentir ¿Qué significa Ese mandala? Lo he decidido Dar los Pero ¿Desde cuándo Salió la idea De dónde Te nació? ¿Dónde conociste Un mandala? O sea quiero que me cuentes tú De Ah es que yo iba por el Walmart Y No simplemente Al empezar a investigar De la India De Nepal Creo que ya me lo había dicho Bueno Si también me puedes corregir No al estar investigando Esas culturas Me di cuenta De Cómo ellos lo crean Cómo ellos lo hacen Y entonces también Empecé a ver Y a decir Ok En la India Los budistas Toda esta parte Lo utilizan Pero pues también Está en las catedrales Pero México También lo tiene Y Entonces nos hace falta Como que esa cultura ¿No Dani? Sí Nos hace falta saber Que los seres humanos Desde antes De que habláramos Nos comunicábamos A través de símbolos A través de pinturas A través De esa parte Entonces Colores Un mandala Un mandala Puede simbolizar Muchas cosas En todo el mundo ¿No? Porque por ejemplo Encuentras Que es una geometría La flor de la vida Por ejemplo En China La encuentras En Egipto La encuentras En muchas partes Y dices Ellos No tenían una conexión No sabían De la existencia El uno del otro ¿No? Eso es lo que sabemos ¿No? Entonces ¿Por qué? ¿Por qué tenían Esas similitudes? Yo creo que una conexión Muy grande espiritual Claro Que ahorita estamos Más desconectados Que ahorita estamos Claro Más desconectados La propuesta siempre De hecho De esta entrevista Es conectarnos Con nuestra alma Ya sé Entonces Esto pasa con los mandalas Entonces nosotros Empezamos a decir Bueno ¿Y por qué no compartimos Esta parte de los mandalas Con la gente? Muy bien ¿No? ¿Por qué no empezamos A crear Todo esto Para que las personas Lo tengan en su casa Para que las personas Mediten con ellas Para que lo conozcan Yo te voy a platicar De cómo conocí El mandala Ya lo había escuchado Pero no tenía ni idea Entonces vi una vez En un video De los budistas Que practican Lo que tú decías Hacían así como En el piso No sé si era pintura Cerrín No tengo idea Es como Son como Polvos de colores Y entonces Entonces ahí veía Los monjes Que hacían sus Sus mandalas Y ya al final Lo tiran Pero la idea Era la práctica Del cambio O sea Tener la idea De que todo cambia Por eso siempre Les he dicho Yo sé Todo cambia Todo cambia Todo cambia Todo eso Que va a estar En tu mente Entonces Practican la impermanencia Que le llaman Los budistas La impermanencia Es todo cambia Nada Conoces Que no cambia Todo absolutamente Cambia Si por ejemplo Hace 10 años Eras joven Sigo siendo joven ¿Qué te pasa? Es un pelado Es un pelado Ella más Sí, yo más Yo soy una bebé Hace un lado ¿Cuántos años tienes? 25 25 Yo 19 27 años No le crean No le crean Este Pues qué padre Me late Todo ese Lo que sí me gusta Y es como que A lo mejor Tú Tú Dani Que tienes ya más Esa idea de Como ese chip De los mandalas Como que lo expandieras Para que la banda Lo vaya como Tomando O sea Yo por ejemplo Cuando me aburro Coloreo Pero no me cierro ahora Ya a hacer un mandala ¿No? Claro Pues desde tu perspectiva Hacerlo Y te digo Por ejemplo A mí Me gusta mucho contemplarlos Me gusta poner música Y contemplarlos Porque al final Es arte ¿No? Entonces está padrísimo Trabajas mucho con los colores Con su significado Y entonces Puedes empezar a ver Qué crean ellos en ti ¿No? Entonces está padrísimo ¿Y a quién le recomiendas Que haga este tipo de Como de actividades De colorear mandalas? Por ejemplo Pues mira Por ejemplo Con los niños Es muy bueno Que los niños Coloreen mandalas Porque vas como Metiéndolos Introduciéndolos Un poquito Como a esta cultura ¿No? Del cambio De crear arte Y te voy a decir algo No No este De cambio Porque al final Pues los niños Se quedan Sus hojitas Y Se quedan En el cuadernito ¿No? Pero podemos ir viendo Como los niños Pueden Como acostumbrarse A que ese mandala Puede ir cambiando ¿No? Y por ejemplo Adultos Adultos Mira Muchos adultos Lo hacen Muchos adultos Se ponen a colorear Mandalas ¿Pero no lo dicen Porque les da pena? No Mucha gente Si lo dice ¿Sabes? Si mucha gente Es como Ah este mandala Y todo Pero más allá Yo lo que Lo que le recomendaría Mucho a la gente Es visualizarlos Es meditar con ellos Es ver Que les genera Que les hace sentir Y esta parte De que ellos Es muy distinto Tú ponerte A crear un mandala Que ya está hecho A tú ponerte A crear Algo que No está hecho Y que puede definirte Porque cuando tú Te pones a trazar O sea Esa es ya como La parte de mandalear ¿Sabes? Como ya cuando tú Te pones a trazar Puedes conocer mucho de ti Hacemos otro video En el que nos explicas Porque me hablabas Creo que es con un compás ¿No? Eso me interesa Yo pensaba Que un mandala Era lo que hay Y que yo no podía Crear uno Hasta ahorita Que estoy diciendo O sea Yo puedo inventar Crear tu propio mandala ¿Te parece bien? Me parece Y este Mientras Platícanos Juan ¿Qué recomiendas tú Cuando Estén coloreando Por ejemplo Su mandala Ya hablando Como psicólogos Yo te recomendaría Que sientas Porque por ejemplo Si te pones a decir Una afirmación positiva Está muy padre Hay personas Que les funciona mucho Pero vamos a utilizar El mandala Como un momento De meditación Como un momento Contemplativo Como un momento De conexión Entonces Vamos a ver ¿Qué sientes? ¿Qué se te viene a la mente? ¿Qué pensamientos Llegan a ti? ¿Qué sensaciones? ¿No? Por ejemplo A veces cuando coloreamos Nos frustramos O a veces nos damos cuenta Que nos frustramos Exacto O sea que ya me salí Que ya no pude en esto Que ya me quedó bien feo Entonces Es como Ver cómo nos relacionamos Con el propio mandala Que es cómo nos relacionamos Con nosotros mismos Muy bien Esa es como otra Yo les hablo mucho De meditar De respirar De leer libros De respirar Entonces Lo agregaría yo A mi lista de Meditación O sea Creo que lo llaman Meditación en presencia Sí Es como un poquito Una meditación Más como dinámica ¿No? Entonces Si a lo mejor Quieres entrar Como que en este Mundo de Como espiritual De ya cambiar tu chip Relajarte De dejar de sufrir Aceptar el cambio Por ejemplo Esta es una estrategia Muy buena Por eso hice la entrevista Con Dani Porque aparte Pues es mi colega Ya sé Y nos queremos mucho Llevamos ya un buen tiempo Con los 100 Ya Ya casi 15 años ¿Sí? Entonces Y tiene 19 Todo un bebé Entonces La idea es Sacan su Su mandala Empiezan a colorear Y háganlo Como meditación Respiren No se enojen Que es lo que No y tal vez Hasta te puedes enojar Y puedes saber Que estás enojado Pero que no te Pero no te claves Exacto No te encasillas No te encasillas Nada más Estoy dibujando Estoy iluminando Ya me enojé Pero nada más Ya me enojé Nada más Nada más Y hoy detecté Que me enojé A lo mejor Si puedes averiguar Que te enojó Que te está causando Por ejemplo Ansiedad Es que no hice este trabajo Es que me salí O es que ese trazo No me salió bien O de tu vida O me dejó O me dejó mi novia Y yo estaba colorida Y me acordé De mi éxito O sea Pero no enojarse Pensar que es una práctica Que es meditativo Y que te va a iluminar No sé Tu cuarto Porque lo vas a poner ahí Pones el antes Y ya cuando seas profesional Vas a decir Órale Pues muy bien Mi querida Dani ¿Quieres agregar algo? No nada más Muchísimas gracias Por compartir este espacio Queda pendiente Una dinámica En el que nos muestras Con un compás Algo así Me la tengo Vale Lo hacemos Gracias Dani Saludos a todos Bye